La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en la que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos relacionamos con las demás personas. Desde la Alcaldía de Medellín se viene trabajando en una estrategia para atender las afectaciones de la salud mental de los ciudadanos. El Código Dorado es la estrategia que tenemos en la Secretaría de Salud para hacer una intervención oportuna en aquellos casos sospechosos o que tienden a una conducta suicida. Este código es ágil, gratuito y de fácil accesibilidad para encargarse de las emergencias por trastornos psicológicos y otras circunstancias mentales. Cuando alguien, un vecino, un familiar, una persona cualquiera, está identificando que alguien tiene un riesgo de intoxicación, un riesgo de agitación, un riesgo de una conducta suicida inminente, inmediatamente hace un llamado. ¿A quién? Al 123 o a la línea amiga de nosotros, 444-4448. En esa línea amiga de nosotros, ¿qué sucede? Inmediatamente entra un equipo de atención prehospitalaria. Este equipo va e identifica qué es lo que está sucediendo. Hace una regulación de este paciente. Si el paciente tiene una evaluación que tenga una conducta de valoración mental, tiene un camino y si tiene de pronto que ya se ha generado alguna lesión, inmediatamente pues tendrá una atención que se traslada en ambulancia a un centro hospitalario. El autocuidado puede ser clave para mantener su salud mental y servir de apoyo para su tratamiento y recuperación. ¿Cómo activarlo? El código dorado podrá ser activado por los especialistas una vez se ha identificado una situación crítica en salud mental en una persona. Las características para esta activación serán ante un riesgo de suicidio, situación de salud mental crítica o algún trastorno. La activación se podrá hacer por medio de la línea 123 social en donde un técnico en atención prehospitalaria determinará el riesgo. En caso de que esto sea bajo, la persona recibirá atención en psicología. Cuando este triaje nos da la valoración de tema mental, ¿qué es lo que hacemos? Activamos nuestro código dorado, va una dupla, va unos psicólogos que van a actuar en doble vía. Uno con aquel paciente, con aquella persona susceptible de esa conducta suicida y otro con la familia. Con el paciente, ¿qué es lo que hacemos? Persuadirlo, invitarlo a que no genere lesión a su vida. Y con la familia, ¿qué hacemos? Protección. Busquemos qué hay que lo pueda generar esa conducta. Protejámoslo, escondamos algunos elementos, algunos objetos. Entonces, estemos pendientes de su comportamiento. Eso es lo que hacemos. El código dorado se debe actuar en el momento en el que cualquier persona de nuestra ciudad identifique una situación crítica en salud mental. Una persona que tiene un riesgo suicida alto, una persona que está en condición de salud mental crítica, ya sea por consumo de sustancias psicoactivas o porque tiene algún trastorno psiquiátrico. Si el paciente se puede persuadir, le hacemos ese acompañamiento. Si no, lo direccionamos a través del centro regulador de emergencias a una entidad de salud mental. ¿Qué hacemos básicamente? Dos acompañamientos, dos llamados, dos seguimientos, donde vamos a estar pendientes porque la idea del código dorado es desde el principio y durante todo el recorrido de su tendencia. Es importante realizar una auto evaluación sobre cómo nos sentimos para detectar cuándo necesitamos una evaluación psicológica y acudir a ella.